Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les traigo una receta de ratatouille. Esta receta es bastante improvisada, me estaba cocinando en mi casa, no tenía todos los ingredientes, pero se me ocurrió improvisarlo. Así que acá lo van a ver. Usé una berenjena que la corté en finas rodajitas. Debería haber usado zucchini como es la receta original, pero usé zapallito verde que es lo que tenía en mi casa. También lo corté en rodajas bien finitas. Y lo mismo hice con el tomate. Por otro lado, piqué limita rojo, cebolla y ajo y un poquito de tomate e hice esta salida. La puse a rehogar, le agregué un poquito de crecil y laurel. Pimienta. Una vez que la salsa estuvo lista, fui poniendo por encima una rodaja de berenjena, zapallito y tomate. Y así sucesivamente hasta completar la sartén. Por otro lado, hice una salsita de aceite de oliva, jugo de limón, ajo y perejil. Por otro lado, hice una salsita de ajo, perejil, aceite de oliva, jugo de limón y mostaza. Se la agregué por arriba y así fue como quedó. Una vez terminado este proceso, lo llevé a fuego por 15 o 20 minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.